estoy ofreciendo mi mejor trigo ahora 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 jaja perras hijas de puta reproduzcanse estamos somos científicos estamos jugando con la vida estamos jugando a ser dios hay que traer a otra para que se agarre a la chica el crackstore esta serie va mejor que la serie del rubios eso jorge cierra hacete una puertita no tengo más trigo para ustedes confórmese con lo que les doy el chico no come pero de por qué no te diré en la blanca porque no tengamos ovejas negras jaja 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 ¿Qué matas? ¿Qué matas tan, cabrón? Jorge nos quemó y matamos a la oveja. No quería vivir como una persona civilizada, así que... El Javier Stiles dice, tengo clases a las 6 y estoy perdiendo mi tiempo acá. ¿Cómo que perdiendo tu tiempo? Estáis compartiendo con nosotros. Esto es una convivencia de calidad. Pero vaca, joder. ¡Cabe tu madre! Estaba sacando la... Se me rompió la palma, se me rompió el ascho. Oye, hay una vaca rebelda acá, güey. ¡Mátala, mátala! ¡Haz el asado! Nunca falta el gracioso. ¡Haz el asado! El graciosito. Nunca falta el que se quiera hacer el cisto. Puta, ese tonto, ese tonto. Ven pa' acá, güey. Ya vengo. Siempre falta el único y diferente, güey. No, no, yo no sé, güey, es que él tiene maíz. Concha de tu madre, casi me caigo. ¡Oye, qué rico! Nunca se la caigo. Venga, 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 venga. Oye, podría agrandar... ...una puerta de la granja, por favor. Que llevo la mega tribo acá. Esa guay me vendría terrible bien. Carlos, ¿en qué capa estás? Estoy en la capa 10. Ah, voy Jorge, perdón. No sabía que Carlos estaba en la mina. O sea, si ponesle una... ¡Carvón! Vale. Ya, güey. Estoy hablando solo. Está bien. Tengo Vipo en la arriba. No me fiebes, streamer. ¿Vipo? ¡Estás hablando con la gente! No estás hablando solo. Por más solo que estés en tu habitación. Gracias, amigos. Por más solo que estemos en nuestra habitación... ...nunca estaremos completamente solos cuando hay un chat de Twitch al lado. Lo siento, no sé qué me pasó. No pienso ver el libro. Estamos para la hija. ¡Aaah! ¿Creeper? ¡No! ¡Creeper! ¡Aaah! ¡Qué huele! ¡Aaah! ¡Qué huele! ¿Qué pasó ahí? Lo le quiste. Lo le quiste. ¡Oh, man! Bro. Güey, ya voy a dejar todo este espacio para allá, para la granja de comida y todo este espacio para la de adiós. Mmm. Bro, ¿en qué dificultad está? Me quitaron... En total me quitaron un corazón y medio. Ah, no sé. ¡Está infácil! No sé. Está infácil, Efe. No sé. Creo que está normal. No, está infácil. No, eso es culpa mía, ¿eso? Eh, no es posible, Efe. Eh... Oh. Bueno, ya, pero no importa, Efe, cuando vuelves a abrir el server. Sí. ¡Mira, mira, mira! Hay un... Está en un pollo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Qué lindo! ¿Lo cierro? ¿Lo cierro? ¡Lo cierro! Lo cierro, lo cierro, lo cierro. Llévemoslo, Joaquín, por favor. Tú sabes que en el día se va a quemar. Así que haces el pecho. Llévemoslo, Joaquín, por favor. Ya, se llama Joaquín. Ah, alguien vaya a sacar trigo y ven la comida. Pa' que... Ahí está. Voy pa' allá. Pa' que se apareen, por favor. ¡Wow! Vengan pa' acá, vengan pa' acá, meninas. Eso. No. Ah, que soy matecache, bolivar. No. Ah, ¿qué es lo que? Fue tu culpa. Puta el hueón con la chucha. No hemos sonado. Estaba construyendo. Tenés suerte de que nos bloque... Bro. Por el lado de los cofres, weán. No sé si no me hubiese enojado. Me hubiese enojado mucho. Pero estoy empastillado, wey. Y no puedo sentir enojo. Exacto. Como me hubiese explotado. Lo lamento. Lamentable, wey. Fue un buen chiste. Ah, bueno. Lástima que no es un chiste. Es chistoso porque... Era chistoso porque era verdad. Eh, sí. Carlos, ¿qué les haces a las vacas? Te preguntan. Las en marihuana. Esa es su amiga cuando chico. Ya, ¿tú por qué quisieron un campo? ¿Cuánto la voy a dejar de molestar con eso? ¿Tú por qué quisieron un campo? Loco, y empezaron hace poco a molestar con eso. Ustedes nunca me habían molestado porque venían al campo. Espérate. Para hablar con las vacas. El Jerry que quité, dijo... ... Ya. ¡Susado por la chucha! Ay, me lo... Uy. Yo voy a jugar a catarmitos con las vacas. Ay, ya es carla. El Jerry que quité, dice... ...la risa del F me quita tiempo de vida, chucha. Loco, las llamas dan cuero cuando las matáis. Ah, donde yo andaba en llamas, weá. ¿Las podéis matar, porfa, Jorge? ¿Las podéis pillar y matarlas a todas? No, yo diría que las... ...quietarles para acá. Después las matamos acá. ¿Las podéis pillar y matarlas a todas, Jorge? Carlos. ¿Qué te harías? Jorge. No me mataste a Dios. Jorge. Jorge, vas a matarlo. Jorge. Carlos, Carlos... ...Jorge, Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. ¿Quién ya mató? Carlos, tengo esquizofrenia. Hay una weá que me está diciendo que te mate. Ja, 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 ja. Este es el limo de dos Venga pa'ca mi chucha, venga... Venga pa'ca, ¿Quiere comer? ¿Que quiere comer? Chiquitita, usted tiene hambre, chiquitita Venga pa'ca, venga pa'ca Lo que no están tan afinados ahí Venga pa'ca ¿Quiere que esté? Que huele dijo el culo ¿Quiere que esté? Ya, esta bien Ya, está bien ¡Oh, loco piola! Ya, no he dicho nada, weón Puta me mintieron a la pala Encontré una aldea Nice, matalo a todos No mentira, no los matí Cambian algo por trigo Te dan esmeraldas por trigo Ah, es madera nigga Leo al lado y la primera cosa que leo es Si hay una iglesia, quédame el lado Ah yes Yo rezo, vos sabés Pégale al aldeano, te da nuevos intercambios Buen intento me reto No mentira, se enojan y te suben los precios Los weones son ¿En serio? Te suben los precios si los enojas Eh, no se, osea Si yo tengo entendido Hay algunos weones que dejan dentro del campeón ¿En sentido? Si un weón me pega y no le... ¿No le vendo mal? ¿No le vendo mal culio? Lo rapee Ya, tú venís conmigo weón Quiero ver eso Puta, yo puse puertas aquí La puta madre Jajajaja Ah bueno Eh, abro acá para que... Carlos, ¿puedes romperme? ¿Puedes romperme? ¿Puedes romperme, porfa? Se me rompe la hacha Pero los aldeanos no saltan cubos, ¿cierto? Ve, se libre Vámonos No, no, tengo que caerme al agua Ah Aquí está, aquí está, aquí está Ah, pero igual sirve, sirve Llévatelo, llévatelo, llévatelo Vamos Vamos ¿Dónde? ¿Para dónde está la casa? Ah, yes Espérate, acá hay una montaña No te metes al camino Aquí hay un camino, no te metes ahí Vamos a estar acá Espérate, esto es una pésima idea ेme Si verlas,vale No, es una buena idea Es una pésima idea Én es una buena idea Creeme, es una buena idea, creeme Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Perdi mi madera, querida Después te voy a hacer unas escaleras permitted Guadalajajajajajajajajajajajajajajajah Espérate, ¿No sería más fácil si, con un cubo de agua, me tiré ahí... аю ¿Cómo? No sé, iría en agua No tengo ni cubo ni agua Che, tu madre Ya al pico lo vamos a tener que hacer Ya, pero ya sabí raptar a aldeanos Clases de secuestro con este Ya, llame a la casa ¿Y por qué? Ah, ya, ya me ubique, ya me ubique Está para allá Justo para allá, justo para allá Justo para allá donde estáis yendo Allá, dale, vamos Ya chavo Quieren culiar de nuevo, cabrita Dios ¿Tu arco tiene reparación? Sí, tiene reparación e irrompible 3 Cuando matáis a un monstruo se repara ¿En serio? En vez de ganar experiencia, la experiencia va y repara el arco ¿En serio? Parece que sí, así funcionaba algo No sé si era reparación o no, pero parece que es Cabro del chat, necesito confirmación ¡Ja! El catsu dice, cuando agarré expico en el objeto de la mano se repara, viste weón, yo soy seco, manchito Mish, entonces Sí, farmea monstruo, no voy a ganar experiencia, sí Pero se va a reparar el arco O sea, ha tenido un arco infinito, básicamente Oh, qué rico, entonces podría poner Cuestiones a cocinar y después saco La que saco del horno y gano la experiencia Y se reparó Básicamente Sí Debería funcionar así Oh, tengo un name tag Igual Nice, bueno, podemos ponerle nombre Algo A Jorge Jorge te regalo un caballo Jorge te voy a poner nombre Se va a llamar Rodolfo Uy, ese es porque se llama Rodolfo Ay, qué lindo este weón, me encanta Va a tener una etiqueta en la oreja con el nombre Rodolfo Weón, me encanta Jorge, de repente está tierno este weón Es como un dulce, excepto cuando se pone weón Es como un dulce, excepto cuando se pone weón Cuando está cansado de retierno Está cansado de retierno Sí, pero por favor Oh, saltón delfín, qué bonito, es un truco Vamos a quedar un cuero Este weón va a estar tapado de animales Los weón sin arte Dale Jorge, dale Jorge Sé el apareador de bestias Eso suena pésimo Sí Acabé dije el diablo El apareador de bestias ¿Por qué ya has dicho eso? ¿Eso es un slime? No No, porque queremos ir a sacar slime Jorge Para hacer una cuerda y para tener caballos Para poder salir más rápido de la cueva Sí, necesitamos slime para hacer una cuerda ¿Qué sentido tiene? No tengo idea No sé ¿Para pegar las cuerdas? ¿Para pegar los hilos? Ah, ya, te lo compro ¿No lo compráis? ¿Cuánto me dais? Te compré esa explicación ¿Cuánto me dais? Cinco 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 Sí Ahí es Ahí sí, pues Ya vamos Salganse cabrón Pero a la ballesta la puedes hacer una escopeta. ¿What? ¿What? Llamar al salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!